Hola amigos y bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Melidrama. Yo soy Melissa y el día de hoy como pueden ver en el título les traigo un vídeo bastante especial que pues yo creo amigos que ya se va a convertir en una serie. Definitivamente les traeré un vídeo de estos cada año porque es que amigos cada año salen nuevas historias, nuevos dramas de todos los géneros para todos los gustos y yo no puedo estar más emocionada. Obviamente les hablo de 10 recomendaciones que pueden encontrar completamente gratis, legales y con buenos subtítulos desde la comodidad de YouTube y sé que este es uno de sus vídeos favoritos de los míos también la verdad así que si quieren saber cuáles son las recomendaciones de este año que son increíbles les anticipo que estén hasta el final de este vídeo pero antes de empezar les quiero anunciar algo. ¡Tarán! Les quiero presentar mi nueva colección de productos el diario de dramas y libretas by Melidrama, un proyecto del cual estoy muy feliz que por fin vea la luz del día y sí en el diario de dramas como están viendo contará inicialmente con cinco ediciones exclusivas de muchos de nuestros dramas favoritos en tapadura y totalmente a color contando con muchos espacios para fangirlear como notas, citas de dramas, la lista de dramas pendientes para que escriban sobre sus eternos pendientes y les hagan un tracking, espacio de reseñas individuales, que sus opiniones sobre ese drama que tanto amaron u odiaron no se queden solo en su cabeza entre muchos otros más. Por ahora el diario de dramas físicos solo se estará vendiendo en el territorio colombiano pero si crecemos en un futuro también espero que llegue a otros países pero amigos para todos mis queridos fans internacionales les tengo otra opción que la verdad es mi favorita esta es la herramienta perfecta para fangirlear, anotar y llevar un seguimiento completo de sus dramas coreanos, japoneses y chinos favoritos y lo pueden adquirir desde cualquier parte del mundo si son fanáticos de los dramas y quieren una mejor manera de hacer seguimiento de sus historias favoritas no se pueden perder este diario digital especialmente diseñado para todos los que amamos los dramas con más de 220 páginas pensadas para que puedan hacer reseñas, anotar sus dramas favoritos, actores, O's y muchas cosas más. Todas las secciones y pestañas de este diario digital están hiper vinculadas para facilitar la navegación si se quieren organizar este es el diario perfecto para todos ustedes y la verdad el que más utilizo y de mis favoritos. Les estaré dando más detalles, fecha de lanzamiento, página web, medios de pago y muchas cosas más en los próximos días. Así que estén pendientes si les interesa. No saben lo emocionada que estoy de este anuncio que les estoy haciendo, mi propia marca de productos, mi diario de doramas que podrán encontrar a la venta en los próximos días. Y ahora sí, ya sin extenderme demasiado, empecemos con este video. Y la primera recomendación que les traigo es un drama precioso. Estoy hablando de Meet Yourself. La historia nos cuenta la vida de Xu Hongdu, una mujer que ha trabajado en el sector hotelero durante toda su vida. Y es la típica mujer de la gran ciudad, pero su vida se oscurece de repente debido a un terrible accidente. Y en lugar de seguir en la ciudad, ella decide tomarse un respiro en una aldea remota en busca de paz y tranquilidad. Pero pronto descubre que la vida en un pueblo agrícola no es tan idílica como había imaginado, ya que no está acostumbrada a recorrer campos llenos de excremento de animales y barro. Pero pronto encuentra una especie de equilibrio y conoce también a un grupo de personas que han decidido huir de la gran ciudad en busca de una vida más tranquila. ¿Qué les deparará el destino a todos estos personajes? Esta es una de las historias más emotivas, conmovedoras, hermosas y maravillosas que han salido en este 2023. Sobra decir que también es uno de mis dramas favoritos de lo que va del año. Me encantó la historia, los personajes, el desarrollo. Mejor dicho, amigos, les va a llegar al corazón. Y es que yo siempre diré que es una historia impartible, especialmente si son fans de los romances lentos, pero hermosos. Un 10 de 10. Sigo con uno de los dramas más adictivos que ha salido en este 2023. Y les juro, amigos, que fangirlié como nunca nadie. Estoy hablando de Till the End of the Moon. En una era en la que los demonios están en el poder, los ancianos consideran necesario enviar a alguien atrás en el tiempo para determinar el origen del señor demonio y evitar así su despertar. Y Li Su Su acepta la misión, pero se convierte en Shi Wu, la tercera hija del general Ye que está casada con Tan Taijin, el príncipe rehén y futuro señor de los demonios. Ella está decidida a destruirlo, pero como testigo de la vida pasada de él y su ascenso al poder, surge una historia de amor inesperada que complica su misión, que le parará el destino. Y por supuesto, amigos, como les dije, esta es una de las historias más maravillosas que han salido en este año. Adictiva, emotiva y sobre todo romántica. Aparte tiene un Enemies to Lovers que no los va a dejar indiferentes. No se lo pueden perder. Aparte, obviamente, los actores tienen una química de 10. Es que siempre diré que es de los mejores dramas históricos románticos que ha salido en la última rica. Continuando con las recomendaciones, el siguiente drama del que les voy a hablar es uno que me terminé recientemente y que no les había hablado de este en ninguna de mis redes sociales ni tampoco por aquí por YouTube porque quería traérselos especialmente para este video. Y la verdad es que me sorprendió gratamente. Estoy hablando de The Love You Give Me. Este tierno drama nos cuenta la vida de Ming Hui, que accidentalmente conoció y se enamoró de Shin Ki, pero terminaron separándose debido a un malentendido. Años después, ellos se vuelven a encontrar y él se da cuenta de que ella tuvo un hijo y al parecer es de él. ¿Podrán ambos superar su doloroso pasado y compartir la paternidad con un hermoso niño que ambos adoran? Tienen que descubrirlo. Y amigos, como les dije, esta es una historia súper tierna, súper bonita de ver. Aparte, también súper adictiva. Yo me acuerdo cuando me lo estaba viendo, amigos, prácticamente me hice maratón con este drama que los actores principales tienen una química increíble, amigos. Es como un romance de segunda oportunidad. Deben verlo. Aparte, el niño que ellos tenían era la cosa más tierna y adorable del mundo. Que no pude evitar fijarme de que el actor niño es súper parecido al protagonista principal. O sea, en verdad sí parecía a un padre e hijo. Solo diciendo, amigos, deben ver. Y amigos, no saben lo emocionada que estoy por hablarles de Lost You Forever. En la antigüedad, donde los dioses, las diosas, los demonios y las criaturas míticas convivían con los humanos, había tres reinos míticos que gobernaban una región del mundo. Y mientras viajaba por el desierto, una princesa experimentó todo tipo de dificultades. Perdió tanto su identidad como su verdadera apariencia. Y todo va cambiando cuando ella se reúne con su amor predestinado. Ya que cambia el destino del mismo mundo. ¿Qué pasará en esta épica historia? Por supuesto. Por supuesto que tenía que hablarles de Lost You Forever. Este increíble drama de Jiangxi. Que es el único de esta lista que aún estoy viendo. Pero me faltan menos de 10 episodios, amigos, para terminarlo. Y les juro. Les juro que me ha generado un remolino de sentimientos. He llorado, he reído, me he enamorado. Pero hay un triángulo amoroso, amigos, como un cuarteto amoroso. O sea, hay tres candidatos a protagonistas. Y yo ya no sé qué hacer con mi vida, amigos. Solo les puedo decir que se lo deben ver. Es increíble. Una historia épica. Personajes entrañables. La protagonista es increíble. O sea, Jiangxi nunca decepciona. Y pues nada, amigos. ¿Qué? Por si se lo están preguntando. Soy Tim. Mendigo. Pero el de pelo blanco también me gusta. Y amigos, no les puedo mentir. Incluso el amigo de la infancia también. Me encanta. Y como las buenas noticias no terminan. Me emociona muchísimo, muchísimo hablarles de un drama. Que es, yo creo que mi favorito de toda la vida. O sea, este sí es mi favorito de favoritos. Y recién, hace pocos días, me enteré de que estaba en YouTube completo. Y ya. O sea, pensé en hacer maratón de nuevo con este drama. Porque es que lo adoro. Pero amigos, es que la lista está tan larga actualmente. Pero igual, si ustedes no se lo han visto, o sea, tienen que iniciar en este mundo. Por favor, tienen que hacerlo. Estoy hablando de The Story of Jiangxi Palace. En Beijing del siglo XVIII, durante el sexto año del reinado del emperador Xinlong, Wei Jingluo ingresa a la ciudad prohibida como bordadora para investigar la verdad detrás del asesinato de su hermana mayor. Y creyendo que el guardia imperial Fucafujen es el principal sospechoso, Jingluo se acerca intrigantemente a su hermana la emperatriz y es transferida para trabajar como su sirvienta. Logrará ella descubrir la verdad. ¿Y qué pasará cuando se dé cuenta de que la vida en el palacio es peor de lo que pensaba? Y por supuestísimo que sí, tenía que recomendarles uno de los dramas más épicos, increíbles. Toda la historia, al menos para mí. Sin mentirles, esta es una historia épica con un romance épico, personajes fabulosos, la mejor protagonista femenina que van a encontrar en cualquier drama. El Ouse, las historias, los personajes secundarios, el vestuario, la escenografía. Es perfecto. O sea, es que ya no puedo decirles nada más. Solo que es el drama perfecto y se lo están perdiendo. Por favor, aprovechen que está completo en julio. Y si ustedes, al igual que yo, disfrutaron The Hidden Love, no se pueden perder When I Fly Towards You. El primer día de la escuela secundaria, Su Saizai conoció a Lu Rang, un estudiante aparentemente frío y popular, y ellos se enamoran de él. Pero Lu Rang es un chico que muestra confianza en sí mismo y en realidad tiene baja autoestima. Y durante más de 10 años, él estuvo viviendo en una cáscara gruesa, siempre rechazando a la gente. Pero después de conocer a Saizai, su vida cambia. ¿Será este el comienzo de una bonita amistad? ¿O quizás de algo más romántico? No se lo pueden perder. Y amigos, obviamente yo, ni corta ni perezosa, después de terminar Hidden Love, quería ver una historia similar. Y la primera que apareció frente a mí fue When I Fly Towards You, o Cuando Vuelo Hacia Ti. Una historia demasiado conmovedora, bonita, tierna, y literalmente no los va a dejar indiferentes. Me gustó muchísimo. Son ese tipo de historias, tipo Reply 1988, donde se debe un crecimiento increíble por parte de los protagonistas. Tiene romance, tiene comedia, sus escenas conmovedoras, una química genial entre todos los protagonistas. Es de ese tipo de dramas que le dejan a uno una huella en el corazón. Totalmente recomendable. El siguiente drama del que les quiero hablar es She and Her Perfect Husband. King Xi, una abogada soltera, se ve obligada a casarse por presión de sus padres en el mejor momento de su carrera. Y el elegido es Yang Hua, un joven que conoció inadvertidamente a King Xi y por sus intereses decidió formar un matrimonio falso con ella. Sin embargo, los padres de ambos lados empiezan a notar la normalidad de los dos y un molexto ex novio también aparece en el juego. Y bajo esta crisis, ellos dos empiezan gradualmente a trabajar juntos para tener una vida mejor y más feliz. Pero no será nada fácil. Lo lograrán. Y este drama protagonizado por Yang Mi y Shu Gai es una historia de romance bastante madura. La verdad, bastante madura. Que cuenta un romance muy interesante de matrimonio falso y de cómo se van generando los sentimientos después de casarse de esta increíble pareja. La protagonista era una mujer súper empoderada. Me gustó mucho ver como el desarrollo y el empeño de ella por prosperar su carrera. El protagonista principal que también se me hizo bastante comprensivo y ellos dos forman una pareja bastante agradable. Es un drama que obviamente no es perfecto pero sí es bastante entretenido. La verdad es que sí, vale la pena. Si aún no se lo han visto pues amigos, vayan a notar. Y el siguiente drama al que les voy a hablar es uno del cual yo no tenía ninguna expectativa. Pensé que iba a ser uno del montón pero amigos, me sorprendió gratamente. Demasiado diría yo. Estoy hablando de Lighter and Princess. La vida universitaria de Xu Yun acaba de empezar pero es interrumpida por la llegada de Li Shun un joven que revoluciona su mundo. En apariencia, él parece un bueno para nada pero él es en realidad un genio de la programación. Sin embargo, los dos aprenden gradualmente a apreciar el talento y el conocimiento del otro después de conocerse. Y amigos, no se dejen engañar por las apariencias. Como les dije, la verdad es que no esperaba nada de este drama pero se ha convertido en una de las historias más emblemáticas en cuanto a dramas juveniles y contemporáneos se refiere. Me encantó la historia que es bastante profunda. La química de los protagonistas. Aparte deja un mensaje increíble al final. Mejor dicho, amigos, es un drama que no tiene absolutamente ningún desperdicio. Es todo un viaje de autodescubrimiento, de perdón, de amistad, de conexión. Ustedes saben, amigos, esos dramas que muestran como el desarrollo de los personajes desde que están en la secundaria hasta su vida adulta. Y amigos, me gocé ese viaje como nunca. No se lo pueden perder. De los mejores de esta lista. Y amigos, obviamente, si estoy hablando de dramas que pueden encontrar en YouTube, no puede faltar ninguna de las joyas de la increíble Xiao Lu Shi, mi actriz china favorita. Estoy hablando en este caso de Como única alumna de la famosa Escuela Imperial, el problema que más preocupa a Shang-Chi no son sus estudios, sino su futura alianza matrimonial, ya que tiene que elegir entre cuatro jóvenes. Su ex amigo de la infancia, un joven maestro, un ex noble con un aura elegante y un oficial oscuro, frío e inteligente. ¿Quién será su verdadero amor? Y sí, amigos, otro drama de la increíble Xiao Lu Shi que pueden encontrar en YouTube completamente gratis y que, por Dios, no se lo pueden perder. Es una historia súper divertida, romántica. Los actores principales, como siempre, tienen una química arrolladora. Me reí bastante, me lo gocé muchísimo. Tiene todas las vibras de Sun Kyung Kwan Escandal. Ese tipo de drama donde la protagonista tiene que pasar por muchas aventuras junto a todos los chicos que nombramos en la sinopsis y de verdad que no tiene absolutamente ningún desperdicio. Me lo guste muchísimo y, como siempre, excelente ambientación, excelente vestuario, excelente todo. Bastante, bastante. Y finalizo con The Legends. Mientras intenta tomar una poderosa arma, Xiao Yao es emboscada y supuestamente muere, pero ella sigue viva y cree erróneamente que su mejor aliado está relacionado con el incidente. Cinco años más tarde, él se ha hecho cargo de su anterior puesto y Xiao Yao decide vengarse. Pero las cosas no salen como ella planeó, cuando poco a poco comienza a enamorarse de él. Y, por supuesto, para todos los fans de la increíble Bailu y de Shukai, no se pueden perder este drama épico de venganza, romance, traiciones y mejor dicho, todo lo que tienen, ese tipo de dramas que a mí, la verdad, me encantan y cuando me vi esta historia me encantó aún más. Los puntos positivos, obviamente, la increíble protagonista era una superwoman, amigos, una mujer súper empoderada, súper guerrera, unas vibras de villana, pero en realidad era de muy buen corazón. El protagonista también que literal tenía cara y estampa de villano, pero era todo un pan de dios en el interior. Es un drama, la verdad, bastante bueno e entretenido que ustedes no se pueden perder completamente gratis aquí en YouTube. ¿Ya lo anotaron? Y, bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle me gusta, suscribirse y dejarme en los comentarios cuáles de todos estos dramas ustedes se han visto, han anotado, les llaman la atención o si nos recomiendan más. Obviamente, pues, amigos, déjenlo todo en los comentarios que todos queremos nuevas recomendaciones y, mejor dicho, hablar de esos dramas tan increíbles que tanto nos encantan. Me encantó hacer esta edición de Dramasté para ver en YouTube tercera parte del año 2023 y, por supuesto, estén pendientes en el 2024 en estas mismas fechas que estaré subiendo la cuarta parte porque, amigos, estos videos no paran. Mejor dicho, me encantó hacerles este video. Espero que, verdad, se lleven muchas recomendaciones y antes de irme, amigos, les doy las gracias a mis adoradísimos miembros del canal. Muchas gracias por apoyarme y por ayudarme a seguir creando este contenido que tanto nos encanta a todos. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo en la próxima con más historias, de dramas y otras cosas que nos encantan. Adiós a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!